Por el retraso, estamos aquí apoyando un acto de la constitución de la candidatura al Consejo Ciudadano y a la Secretaría General de la Línea. Como sabéis, Podemos está ahora en una fase en toda España de constituir sus organizaciones en cada municipio, en cada pueblo y en cada ciudad. Ya tuvimos esta fase en el proceso estatal en la que elegimos un documento político, un documento ético y un documento organizativo. Estructuramos Podemos como fuerza política en lo que nosotros entendimos que era el proceso más democrático y más participado de la historia de nuestro país. Y estamos haciendo lo mismo que hicimos en España, lo estamos haciendo ahora municipio a municipio. Además, como sabéis, hoy coincide con el lanzamiento de la campaña que hemos puesto en marcha, 2015 empieza el cambio, que culminará con una movilización el día 31 de enero en Madrid. ¿Y esto por qué? Pues porque estamos diciendo que no estamos en un momento en nuestro país en el que haga falta girar un poquito a la izquierda o girar un poco a la derecha. Lo que hace falta es reconstruir un país digno de ciudadanos. Y eso se hace con el protagonismo de la gente. Y como se hace con el protagonismo de la gente y como creemos que el siguiente ciclo político en nuestro país, en un momento de agotamiento de las estructuras viejas, el ciclo político para un nuevo acuerdo que nos permita vivir en un país decente, de ciudadanos con derechos, lo tiene que protagonizar la gente, pues para nosotros entonces, en consecuencia, la mejor manera de abrirlo es con la participación directa de la gente. Y nada, contentos por estar aquí y quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis.